Para el ligamento interno las bandas son igual, levantamos un poquito, banda T anclaje, unión tercio y medio, recuerden, mal, misma presión en la parte proximal y distal de la banda, segunda banda de anclaje, superposición entre un tercio y medio, siempre a su caída, anclajes distales, raíz de dedos, sobre todo la cara dorsal, segunda banda, bandas activas, recordemos para las bandas activas empezamos siempre en el lado contrario a la lesión y terminamos en el lado de la lesión y muy importante cuando vayamos a ponerla siempre acercando los extremos del ligamento que está lesionado. Por tanto invitamos a hacer una rotación de cadena, rotación interna, cogemos siguiendo el eje que divide la pierna por la mitad, pasa por la mitad del medidor externo, rodeamos talón, sale justo para que pase por encima de la puntita del medidor interno y que vaya a la disectriz de la pierna. Pues ahora es fundamental pegarlo a la máxima tensión para que quede en abanico, perdón, en cuerda de arco. Primera banda, para mirar el cajón anterior colocamos otra banda en el talón, con el miedo a filosofía, segunda banda sin mover el pie para nada, si vemos arrugas, aprovechamos para quitarlas, colocamos la banda justo encima y la llevamos hacia delante para hacer un abanico, rodeamos el talón, pegamos la banda activa al cajón anterior, salimos justo por encima, así estaría exactamente encima y la diferencia es que ahora lo mismo, a partir del medidor la llevamos hacia anterior, segunda banda. Tercera banda, igual que antes, tiramos, tiramos, sale justo por encima y ahora lo llevamos hacia posterior. Tercera. Perfecto. ¿Qué nos quedaría? Una banda que empieza exactamente igual que la primera, o sea, siguiendo la disectriz de la pierna, vale uno, rodea y, en puesto de terminar, como la primera, es decir, siguiendo la disectriz de la pierna, lo que vamos a hacer ahora va a ser rodear el tobillo, el tobillo para que termine justo donde ha empezado, es decir, en la cara externa del pie. A partir de ahora, realmente nos quedaría realizar las bandas de cierre. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Dejamos relajada y ahora vemos que el postezo es valvo, inexistente, la flexión dorsal, flexión plantar, inversión y ausencia de erosión. La flexión plantar, inversión y desigualdad, inversión y desigualdad, inversión y desigualdad, flexión y desigualdad. Y cerramos completamente. Para que no nos quede ninguna zona que nos facilite el enema de ventana. Exploración de la colocación del ventaje. Flexión dorsal, flexión plantar, inversión, eversión, postezo en valvo limitado, cajón anterior. Comparamos. Para ver la función del ventaje, vemos la flexión dorsal similar, la flexión plantar similar, limitar, inversión, en cambio la versión limitada, postezo, postezo en valvo y en par, lógicamente normal. Es decir, nos limita lo que nos interesa, que es la estructura del ligamiento de altoidio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!